Después de Termas, nos estamos preparando para Toay, provincia de La Pampa, que es la tercera fecha. Y bueno, seguimos con las expectativas de tratar de llegar lo más lejos posible en esta última de Termas, aparte del intenso calor que hizo, nos quedamos ahí a 50 metros de la bandera. Pero bueno, algunos puntitos sumamos, el auto no se rompe, anda muy bien. Tenemos, aparte de que filmamos nosotros, los chicos le adaptaron un celular al vehículo y tenemos la filmación esa, anoche nos juntamos con los chicos a verla. Y muy bien cómo andan los chicos, pasamos varios autos, nos pasaron también, pero no, muy bien anduvo. El tema acá es que más de la mitad de los vehículos, el tema es batería, todos nos quedamos ahí, en el último. ¿Qué velocidad suele alcanzar el vehículo? Esto, lo que es velocidad son estos motorcitos, acuérdense que son motores de bicicletas eléctricas. Y nosotros estamos tirando un vehículo que pesa más que una bicicleta eléctrica. La velocidad que hemos medido nosotros son 27, 28 kilómetros por hora. Acá el tema es impresionante la cantidad de autos, porque vimos bien la largada filmada del auto, donde largan 125 autos. No hay espacio para pasar. Algunos se van quedando ahí en la largada, no más. Y la manioblaridad que tienen los pilotos superaron esos inconvenientes que tenían durante la carrera. Los chicos andan muy bien. Bueno, ahora estamos cargando la batería, le hemos agregado agua destilada como para que se reactiven. Y bueno, y ver todavía cómo nos va. El circuito este de Terma era precioso, todo de primera, el piso fue más plano, por eso llegamos más lejos. Y bueno, la expectativa que tenían los chicos cuando terminó el final, ahí estaban un poco bajoneados. Bueno, pero les dijimos, chicos, acá corrieron los pilotos más importantes del país. Ahí vinieron pilotos del mundo a correr el GP de las motos. Entonces, bueno, con eso les levantamos el ánimo, ¿cierto? Muy buenas las comodidades que nos daban. Los boxes con baño, pileta para lavarse las manos, no. Todo de primera. Y bueno, y este viaje tuvimos también apoyo de gente de Villa que viajó. Y bueno, si aún el piloto dice que se escuchaba cuando gritaban los nuestros desde la tribuna. ¿Han analizado cuál es la diferencia entre los otros vehículos y David? El hecho de que por poquito no llega. Yo hablé con gente que ya hace cuatro campeonatos que tienen ahí. Y me tocaron el hombro y me dijeron, y te va a llevar dos años a aprender. No te dicen nada. Muy mezquino en ese sentido. Nosotros como maestros de taller y mis alumnos, o como somos los de Villa, el tema de lo que es amistad, a todos les prestamos herramientas para medir la presión del aire y las gomas, para inflar. Los de Villa María salieron adelante nuestro y les prestamos el acelerador. No había más acelerador en los puestos que ellos entregan repuestos y les prestamos el nuestro y llegaron. Nos agradecieron esos muchachos. Y bueno, nosotros no somos mezquinos. Próximos encuentros, próximas participaciones. Bueno, ahora estamos preparando. Vamos a hacer el mantenimiento que le venimos realizando. Y bueno, ver el tema de batería. Y viajamos a Toay, provincia de La Pampa. El próximo ya va a ser un poquito más lejos, que es Valcarce. Pero ahora las expectativas están sobre Toay. Nunca dimos los nombres de quienes se conducen a David. ¿Cuáles son los pilotos agraciados que están en esta contienda? Bueno, el chico Luco Gómez, que es de Villa Rosario. Y un chico Ticera, que es del zona rural de Luque. Y bueno, en el grupo Maico Coronel, el chico Soria, un chico de Monte Cristo, Chalba, Almada. Son todos chiquitos también de acá de Villa Rosario que acompañan en el equipo. ¿Van a llevar adelante alguna actividad para recaudar fondos o está todo cubierto? No, no, nosotros en ese sentido estamos cubiertos con... Desde el gobierno nos pagan lo que es estadía en hoteles y la comida. Que hay que darle comer a un adolescente. El que tenga adolescente va a saber cómo comen estos chicos. Y no, no, viaje, todo eso, nosotros tenemos todo subentado. Y todo lo que sea que vamos agregando el autito, todo eso, lo manejamos con la cooperadora, con ayuda que nos dio la COVID-Roc. Y hay que seguir poniéndole el me gusta a la opción 36. Por favor, a veces nos da rabia ver allá otros pueblitos que son muy chicos y tienen 2.000, 2.500 votos. Y eso ayuda porque en este tema donde son tanta cantidad de autos que largan, el salir cómodo un poquito más adelante, nosotros en la clasificación tratamos de cuidar batería. Y estamos ahí a mitad de grupo. Pero saliendo más adelante es mucho más fácil. Pero también le digo a la gente así cuando apoyan, que uno se siente contento. Contenido. Se siente contento cuando dice, tenemos los chicos, van contando, hubo más, tenemos 10, ya al rato ahora dijeron tenemos 70. Esa expectativa los chicos la tienen también el apoyo. ¿Para cuándo tenemos que juntar la mayor cantidad de me gusta? Se cierra el jueves anterior a la carrera que es la semana que viene. O sea que cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? Sí, tenemos menos tiempo. Así que el que tenga amigos, que tengan fegos, que tengan amigos, me gusta en desafío ESCO el 36. También, bueno, hemos tenido suerte de charlar con el que organiza esto, porque aparte de extraordinario lo que han logrado juntar tantas escuelas técnicas de todo el país, es a Rubén Daray. Así que de acá de Villa Solasario les llevamos un presente, que eran Salame, Bondiola y unos llaveritos que nos había preparado el maestro Albertin, así. Y bueno, nos filmaron, nos sacaron fotos. Todo el mundo te atiende bien, todo el mundo te atiende bien. Es un grupo de gente muy especial y acuérdense que son todos adolescentes estos chicos y están todas las mismas, vuelvo a repetir, en vez de estar en una plaza perdiendo el tiempo tomando cosas que no se deben tomar, estos chicos, y como los chicos de las otras escuelas del país, como nos juntamos con los otros maestros a hablar, horas y horas en su escuela trabajando.